Hola mis queridos Naturlovers, ¿cómo estáis? Espero que bien y con ganas de saber y comprender un poco más y mejor vuestro metabolismo. Cuando uno quiere perder peso, es importante saber diferenciar lo que es mito de lo que no al respecto. ¿No creéis? Soy María Bajerlioz, divulgadora, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. Hoy vamos a aclarar ciertos conceptos respecto al peso y metabolismo aportando los tips clave para mantenerlo activo y en forma, tal y como se merece. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. ¿Quién dice metabolizar? Dice procesar y transformar. En cuanto al organismo, este incluso estando quieto y en reposo está activo, procesando, transformando sustancias en otras, tanto las que ha ingerido como las de desecho. Lo hace a través de varias rutas que constan de reacciones y de pasos físico-químicos mediados por lo que llamamos las enzimas. Estas permiten que cada uno de estos pasos se lleven a cabo hasta llegar a la obtención final de la sustancia deseada y necesaria para nuestra salud. Pero pueden haber fallos en estas rutas, sobre todo debido a un estilo de vida poco saludable y que puede activar un fallo genético o crear déficits nutricionales de ciertas vitaminas, aminoácidos o ácidos grasos esenciales. Por otro lado, quien dice metabolismo dice también hormonas. La tiroides, la insulina, el glucagón, las melanocortinas, la leptina y la grelina son hormonas que impactan a nuestro metabolismo, apetito y peso. Pero son nuestros hábitos los que pueden hacer que tengamos alguna resistencia o no a ellas. De hecho, nuestra alimentación, actividad y descanso requieren de energía tanto física como digestiva. Por eso nuestros hábitos son grandes moduladores de nuestro metabolismo. Y como somos lo que digerimos nosotros y nuestras bacterias, a saber que la microbiota también ejerce un gran papel regulador de nuestro peso. Nuestras bacterias producen ácidos grasos de cadena corta responsables de optimizar el uso energético de los nutrientes de los alimentos. De hecho, varios estudios relacionan la obesidad con una microbiota desequilibrada en la que predomina un grupo de bacterias llamadas firmicutes frente a los bacteroidetes o en la que hay una disminución de bifidobacterias y aquermansia municifila. Por otro lado, se ha observado que el Lactobacillus gasseri reduce la adiposidad abdominal y el peso corporal en adultos con sobrepeso. La dieta y el aporte de fuentes pre y probióticas son por lo tanto fundamentales. Si quieres más información al respecto, te invito a que vuelvas a ver el vídeo de dieta pre y probiótica aquí. También es cierto que con la edad el metabolismo se ralentiza y que la mujer, al tener más contenido de tejido graso, tiene un metabolismo menos activo que el hombre. Pero eso significa, una vez más, que los hábitos van a ser determinantes en nuestra manera de procesar y metabolizar, tengamos la edad o el sexo que tengamos. Así que vamos a empezar por hablar de los hábitos alimentarios. Los alimentos fermentados no pasteurizados son ricos en bacterias beneficiosas. De ahí el interés en aportarlos a nuestra dieta, a través del kéfir, el miso, la kombucha, el chucrut, el kimchi, el vinagre de manzana, el tamari, entre otros. Los alimentos ricos en fibra fermentable para nuestra microbiota son también a potenciar. Algunas buenas opciones son la chiribilla, cebollas, puerros, boñato, calabacín, espárragos, plátano verde y los frutos rojos. También la avena y las legumbres. De hecho, las lentejas y los guisantes son especialmente ricos en proteína, lo que favorece una buena activación metabólica. Por el mismo motivo, son recomendables los huevos, el pollo y el pescado, especialmente el azul y pequeño. Estos últimos además aportan omega 3 con función antiinflamatoria, al igual que los frutos secos y las semillas. Otros vegetales aliados de nuestros órganos detoxificantes son los rabanitos, la alcachofa, el apio, las hojas verdes, la cúrcuma, los cítricos, los germinados y las plantas aromáticas como el cilantro. Las grasas buenas son fundamentales para optimizar nuestro metabolismo, con lo que son bienvenidos el aguacate, el aceite de oliva, el gui y el aceite de coco. Como edulcorante natural contamos con la fruta, pero también con la canela o la vainilla, por ejemplo. Beber agua también pone a trabajar nuestro metabolismo. Otras opciones interesantes son el té matcha, ya que es rico en polifenoles aliados de nuestra microbiota y las infusiones. Especialmente las relajantes, como la tila, pasiflora y melisa, que nos ayudarán a regular el estrés, otro factor a tener en cuenta, puesto que puede alterar hormonas y microbiota y por lo tanto metabolismo. Recordemos que hemos hablado de hábitos y el buen descanso forma parte de ellos. Y no, no es que dormir por la noche acelere el metabolismo, pero no dormir puede llevarnos a aumentar de peso. Las personas que no duermen lo suficiente tienden a consumir más calorías de las que necesitan. Es más, cuando no has dormido lo suficiente, es probable que al día siguiente tengas mayor apetencia por algo dulce o más graso. Desde luego algo más reconfortante. Y eso no eres solo tú quien lo pide, sino tus hormonas y bacterias alteradas que también se están manifestando. Y si el descanso es vital, el ejercicio también, tanto el cardiovascular como el de fuerza. No nos olvidemos que la masa muscular es un tejido mucho más activo a nivel metabólico que la grasa. Así que ya lo veis, lo que comemos, lo que descansamos y lo que nos movemos son los auténticos reguladores metabólicos a tener siempre en cuenta. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.